Hola Speakcuber en esta oportunidad vamos a hacer una comparación acerca de todos los galaxies que existen entre los magnéticos y los magnéticos y los no magnéticos entonces allá vamos bueno aquí tenemos los 4 Megamin galaxy tenemos los que no son imantados y los que son imantados la única diferencia en estos por ejemplo es de que aquí dice L y aquí no si esa es la única diferencia aparentemente por ahora es lo que vemos pero una vez que lo abramos vamos a ver la diferencia igualmente aquí vamos a ver la diferencia y en el en el taxi también vamos a sentir cómo es que giran y todo eso no es una comparación entre estos cubos megamins los decaedros de Kiji cabe recalcar que estos son megamins de gama alta son de los mejores que hay le hacen competencia incluso al megamins de gama entonces vale la pena hacer una comparación entre todos estos cual vale más la pena y hay que recalcar también de que depende de gustos en realidad lo que sabiendo eso vamos a ir primero por la comparación entre los que no son imantados voy a abrir el que no tiene la L y el que tiene la L en la caja viene exactamente lo mismo viene su su caja de tapas negras el manual y en todos vienen así porque es en realidad es lo mismo en la caja vienen tapitas de color negro por si tú le quieres cambiar algún color que no te guste por el negro bueno lo primero que vemos es que el L es más grande que la versión sin L pero vamos a ver en el giro también este es el que no tiene L y este es el que tiene L claro el giro acá es un poco más más duro me parece un poco más estable mientras que aquí yo creo que solamente y el simple hecho de que sea más pequeño o no hace bastante bastante diferencia en el giro aunque para las personas que tienen un poco manos un poco más pequeñas van a sentir como este este mega minis pero yo por el momento siento más como el mega minis grande aparte de que lo siente un poquito más rápido y estable aparte es curioso la verdad no sabría decirle por qué es así pero de los dos de los dos por el momento yo voy prefiriendo el de aquí claro que vamos a ver la comparación de este de estos dos cubos ya vemos que la diferencia entre estos dos la gran diferencia es el tamaño entre la versión L y la que no tiene L vamos a ver el corte de esquinas a ver si son lo mismo o no el corte de esquinas en un mega minis definitivamente no no están tanto tanto como un 343 así que vamos a verlo miren ahí hace corte de esquinas hay un poquito más también hace corte de esquinas línea con línea también hace corte de esquinas este esta es la versión sin L la pequeña si también hace corte de esquinas entonces es un excelente mega minis ya les dije que es un mega minis de gama alta y vamos a ver el corte de esquinas aquí lo vamos a exigir un poquito y con total tranquilidad hace el corte de esquinas línea con línea con total tranquilidad en realidad para que un mega minis haga eso tiene que ser excelente ok entonces ya sabemos la diferencia básicamente es el tamaño y la comodidad no el tamaño hace gran diferencia en un medio yo creo y bueno ahora vamos a hacer la comparación de los que son magnéticos y al final vamos a decir cuál es el que me ha gustado más y depende del usuario también cuál es que el que deberían elegir no igualmente el este no es el que es magnet digo el que no es l y el de acá es el lm verdad entonces en los dos vienen la caja es exactamente igual viene la cajita y también su plastiquito no la gran diferencia entre estos dos es también el tamaño en realidad vamos a ver el tamaño y igualmente que en los que no son magnéticos básicamente lo mismo en realidad aquí vemos los que son magnéticos lo digo los que no son magnéticos y aquí los que son magnéticos la diferencia es que en el que no es magnético vemos que luego es de color negro y aquí dorado entonces como les toca a los a revisar el corte de esquinas y también el tamaño es a los lm y al m entonces vamos a a ello vamos a ver el corte de esquinas primero primero definitivamente a comparación de los que son no son magnéticos el mega minx es más estable el mega minx lm o m porque es más estable mucho más estable entonces yo creo preferible para las personas que quieren un poco más de estabilidad y no quieren que se les vaya tanto el mega minx porque no tenga tantos low caps y esas cosas entonces por más que este cubo este mega minx se haya cortado bastante esquinas no se pueden confiar totalmente de eso sino que tienen que confiar bastante en la estabilidad que puedan tener entonces este por más que corte esquinas muy probablemente en una soft en una armada se les vaya a trabar un poco en algún momento no ok es por eso que normalmente las personas recomiendan recomiendan los mega minx o los cubos imantados y de esas cosas entonces vamos a ver cuál de estos dos ganas porque son cosas distintas por un lado tenemos los que no son magnéticos y los que son magnéticos entonces están totalmente separados tenemos que sacar un ganador de los que son magnéticos y los que no son magnéticos uno de cada uno ok entonces vamos a ver el giro de aquí de este vamos a hacer una tela un abrimos y les voy a decir con sinceridad que es lo que pienso demasiado estable y este ni que hablar este es mucho mucho más estable es decir es un poco más duro no y se me traba un poco más ya que no puedo controlar un megan mis tan pequeños ok bueno vamos a ver el corte de esquinas y de ahí les voy a decir mi mi veredicto vamos a ver el corte de esquinas no lo vamos a poner tanto como esos acá para probar primero miren este es imantado y no corta tantas esquinas ya no está línea con línea pero está sufriendo un poco vamos a ver si lo ponemos línea con línea a ver si es que aguanta como el como el que no es magnético y al parecer si lo hace pero sufriendo sufriendo mucho más ok este es el m el equivalente al que no tienen nada no ni él ni m sufre bastante pero si lo hace definitivamente pero entonces cuando ustedes están en una armada en una soft van a estar girando así cuando lo tengan línea con línea y quieran girar les va a suceder esto no van a sufrir en el giro y bueno eso no es lo que queremos no igualmente aquí cuando tengan cuando es un uno que no es magnético lo van a tener ahí van a girar y va a sufrir un poco aunque eso es lo que no quieren ustedes entonces por ese lado gana de los que no son magnéticos los que son magnéticos disculpen entonces ya vemos el corte de esquinas aquí no es tan 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 bueno a comparación de los que no son magnéticos pero tiene estabilidad bueno vamos a ver el acá a ver si es que se da con su contraparte que es el que no tiene imanes si corta esquinas vamos a ver línea con línea ahí no creo que lo va si sufre bastante entonces yo me estoy dando cuenta de algo muy interesante es de que y es lo que yo siento de que cuando el cubo no tiene imanes bueno el meami no tiene imanes va a cortar más esquinas definitivamente pero el meami no es estable si ustedes quieren que corte esquinas porque ustedes pueden controlar bastante el meami yo les recomiendo de que si están seguros de su estabilidad pueden elegir el que no tiene imanes porque corta más esquinas y tienen más libertad mientras que con el imantado no corta tanto esquinas pero les va a ayudar muchísimo si es que no son estables ok ya acércate si de si l m o m normal o l y sin l eso ya depende de ustedes me parece del tamaño de sus manos en realidad porque es más cómodo para un meami pequeño para manos pequeñas y un meami del tamaño normal para las manos grandes no si mal no recuerdo uno de estos me amigos me parece que es el imantado el lm no estoy seguro pero tiene récord mundial es un peruano que lo tiene entonces se los recomiendo bastante el galaxy y es un excelente una excelente opción y tienen sin imanes y con imanes estabilidad y sin estabilidad ok entonces les recomiendo bastante este cubo y es todo por el vídeo de hoy y bueno speak uber eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo